La Delegación Cruz Roja Juvenil Tuxtepec llevó a cabo la reanimación cardiopulmonar, el cual es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se utiliza cuando la persona ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar. Esto puede suceder después de una descarga eléctrica, un ataque cardíaco o ahogamiento. En esta actividad participaron todos los integrantes del área juvenil, el cual consistió en capacitar a todas las personas que se dieron cita en una conocida plaza de la ciudad de Tuxtepec.